Buenas noches, soy El Polaco Voy a cocinar Primero para casa y después para ustedes Vamos a prepararnos Tiojitos Mi amor, Florencia Mi asistente, mi mujer Vamos a ir a cocinar Vamos a prepararnos Hoy voy a cocinar dos platos Brayul a la italiana A mi gusto Con la salsa de tomate Acompañada por una ensalada de Radichita y ajo Y como segundo plato Vamos a cocinar unas Pechuguitas, salgancia y papá natural La cocina Mi asistente me estuvo ayudando Vamos a picarlo Esta mesa se mueve un poquito Yo realmente no cocino acá Cocino allá, pero por el tema del vidrio Tengo que ir aclarando las cosas Porque se mueven un poquito los patitos Da sed esto Esto da sed Yo le voy a poner un vino vertiente Esto ya está Lo más chiquito que se pueda Bien Bien Esta receta Lleva ajo, perejil, panceta Queso rallado Y sal pimental Lo enrollamos Que la cacerola va a cocinar Luego al perejil Más perejil que yo no hay Pero hay perejil Que para Por favor La gafurra Tomá, un poquito más así es, voy picando el perejil para mezclarlo con el ajo, la panceta y envolverlos en una feta de milanesa de nalga, yo no puedo ser muy simpático esto, yo me iría a ser más simpático en la filmación, pero lo que pasa es que cuando cocinas es una posición seria, y la concentración es fundamental, fundamental, porque si uno se distrae se te quema la comida, te podes hablar con los amigos, te llaman, por teléfono, no es así, aquí está concentrado. Gracias. Gracias. ¿Qué sigue ahora? Perejil. Amor, por favor. Bien, ya tenemos el perejil, tenemos el ajo picado, vamos a buscar la nalga, a la heladera. La nalga la tengo aquí. Muy bien. Y la panceta. Bien. Bien. Vamos a proceder a sacar de toda la grasita a los costados a la nalga. Este cuchillo no anda bien, ¿ves? Este lo voy a cambiar. Este no va, este lo sacamos. No va. Y si, bueno, sacamos toda la grasita de la nalga. No lo tomá, esto no va. Y vamos a proceder al relleno. Un poquito de ajo. Mi amor, ¿me abrís la panceta por acá? La panceta de acá. El trapito. Como yo antes, sos una gran rura de mi mujer. Bueno, queso rallado. Y ahora, la panceta. Muy bien. Una panceta ahumada, bien fieteada, bien finita. Se ve de lujo ahumada. Es buenísima esta panceta. Aparte dice, bien finita, corta bien finita. Muy bien. Ahora vamos a enrollar. Vamos a enrollar. Vamos a enrollar así. Vamos a enrollar así. Vengo. Vamos a hacer así. Vamos a poner un caldo adiente. Yo particularmente salo y pimenteo una vez que tengo el producto terminado. ¿Eh? Una vez. Perdón, eso no es así. Lo voy a cortar. Yo salo y pimenteo una vez que dolo a las presas. No lo hago antes. ¿Eh? Yo voy a dorar este, este, este lo voy a dorar y después lo voy a salir pimenteo. Bien. Una vez que tenemos armado el brajul, acá se dice niños envueltos. Yo utilizo escarbadientes porque a mí es más fácil y me sale bien las cosas. Otros lo usan con un hilo grueso y le dicen niños envueltos. Si a las mujeres les salía mal, los abuelos les metieron una patada en no sé dónde y volaban. Al diablo, sí que había que saberlo sí o sí. Pasamos. El procedero es bien. Lo dejamos ahí que se doren, lado por lado. Los abuelos. Pues lo vamos a salpimentar. Que yo no lo hice. Una vez que están bien doradichos. No están bien doradichos. Vamos a tirarles unos ajitos. Tiene una cebolla entera para que esté tendrando a fuego bajo. Pasamos esto por acá. Vamos a... a salar. De un lado. Y del otro. Acá se supone que hay un molillito, un molillo que pica la pimienta. Pero bueno, yo uso montenedor. No lo tengo. Muy bien. Vuelta. Con todo ese juguito, a la cacerola. Para que vean cuál es la base de todo esto, cuál es la base. La base es el ajo. Mientras que se cocinan los brazul a fuego lento, vamos a pasar a cortar las pechugas para el próximo paso, que va a ser las pechugas algancias. Florencia, mientras tanto, por favor, andá con la cuchara de madera, dándome un poquito los niños envueltos, por favor. Tomá. Gracias. Bien. Vamos a proceder. Agarramos la pechuga. Pechuga algancia. Ya la tengo cortada. La traje así de la carnicería. Le sacamos esta parte. La pechuga algancia consiste con una base de A. Igual que la anterior. Las doblamos. Las hacemos cocinar con un caldito de verdura y le colocamos báncia. No me guste esta cosa. Le sacamos la grasa de la pechuga también. Vamos a pasar a dolar las pechugas de pollo para la pechuguita algancia. Vamos a colocarle tomate. una pote de tomate a los brazos. Yo lo que hago, si me sigue la cámara, por favor, ponerle agua. La misma cantidad de tomate que le pongo, la misma cantidad de agua. muy bien. Ahora, sal, sal, pimienta, sal, vuelvo a repetir. Tendría que estar el molinillo, pero no lo tengo. Se me rompió, usamos la mano. ahora. Medio caldito de verdura. Este es mi método, eh. No sé cómo lo hacemos, pero este es mi método. Una cucharada de azúcar. Laurel. Y orégano. Un chorro de aceite. Y esto es en un tuco, con unos brazos. A los salvatores, hijo de italiano, hijo de españoles. Me dicen el polaco y esta comida es argentina. Cocinar.